La tecnología y la innovación cumplen un rol fundamental en la economía global. La Argentina tiene muchas ventajas para lograr este desarrollo en términos de creatividad, talento, formación técnica, profesional, vocación y fuerza emprendedora. Esta fuerza con la que contamos no es intangible, señor Presidente. Es el impulso con el que funcionan los motores que crean una startup que permiten el desarrollo regional de una pyme y convierten en un unicornio a una idea. El año pasado las exportaciones de servicios basados en el conocimiento superaron los 6.100 millones de dólares, un 20% más que el año anterior y ya reemplazaron a la industria como segunda fuente exportadora de la Argentina. Solamente en 2007 y 2017 el empleo de este sector creció 65% más que el resto de la economía. Entre empleos directos e indirectos, los servicios basados en el conocimiento dan trabajo a 1.3 millones de argentinos. La industria del conocimiento es transversal a todos los sectores de la economía y promueve el desarrollo y el crecimiento en todo el país. La promoción del desarrollo y la innovación permite que sectores como el textil, automotriz o el de la salud, por dar solo algunos ejemplos, mejoren su productividad y la eficiencia de sus procesos. Durante el plenario en donde se trató este proyecto, las comisiones de comunicaciones, informática y presupuesto y Hacienda, tuvimos la oportunidad de escuchar el entusiasmo de quienes son los beneficiarios de esta ley, de la actual promoción de software, pero también de empresas de otras industrias como son sectores de la biotecnología, desarrollos audiovisuales, servicios de electrónica y comunicaciones, geología, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica y centros de exportación de servicios profesionales, desde contables a legales, administrativos o de ingeniería. Señor Presidente, con este proyecto no solo estamos reconociendo el éxito que tuvo el régimen de promoción del software creado hace unos 15 años para la promoción de esta industria, sino que lo estamos ampliando, modernizando y simplificando, incluyendo a otros sectores. Contar con un marco legal que es fruto del consenso que impulsa y promociona el desarrollo a través de los beneficios impositivos hasta 2029 y le da estabilidad fiscal a la industria del conocimiento es fundamental para que quienes quieran invertir en innovación lo hagan en Argentina porque cuentan con la previsibilidad necesaria para hacerlo. En este sentido, este proyecto también colabora con emprendedores de todos los sectores a través del pago del 1,5% del total del beneficio para el fondo del fomento de los emprendedores. Es una ley que impulsa también al federalismo porque beneficia a todo el país donde hay ideas y talentos, puede crecer la economía y el conocimiento. Tenemos conglomerados de desarrollo e innovación en Tucumán, Misiones, Córdoba y Bariloche. Y también sería interesante contar con la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias. Con esta ley estamos buscando generar más de 200.000 puestos de trabajo y alcanzar los 15.000 millones de dólares de exportación para el año 2030. Es importante repasar que para entrar en el régimen y obtener estos beneficios, las empresas interesadas deberán mostrar su contribución en términos de mejora de calidad en sus servicios, inversiones en investigación y desarrollo y capacitación de su fuerza laboral o a través de la exportación de los bienes y servicios que producen. Señor Presidente, esta ley va a permitir que aquellas empresas que apuestan al futuro de nuestro país y que están poniendo el hombro puedan fortalecer aún más sus proyectos contando con herramientas que los impulsen a crecer y a ser más competitivas a nivel mundial. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.